esta pequeñita bala que tú ves aquí es el terror de las truchas de miami y quédate en este vídeo que te voy a enseñar cómo usarla en este caso estoy usando un trans con línea de 15 libras una caña medium heading de casting una cañita de carbón tora y vence de garantía de por vida y este combito con señuelos con línea con una herramienta de pesca y un bolso de pesca te lo puedes ganar en nuestras rifas chimano vence por tan solo 5 dólares escribe la palabra combo en los comentarios o ve al enlace del perfil lo primero que debemos hacer cuando pescamos con estos equipos es calibrar el peso del señuelo y se hace en esta ruedita que está aquí calibramos de manera tal de que el señuelo caiga lentamente a ver no cae no cae lo aceleramos y ya va cayendo listo ya estamos configurados seleccionamos nuestra área de casteo en realidad está castigando en esta área para que los tiros sean más cómodos y poder explicarle le damos al picot sujetamos nuestra línea y lanzamos el secreto con este señuelo es recoger a tironcito porque él llega un momento que empieza como a nadar el solo cuando tú lo paras entonces cae lentamente y tú se lo mueves y como que pegó un auto pero tienes que estarlo hablando porque si pega el fondo te va a pegar de las algas vamos a seguirle dando aquí y ese movimiento las vuelve locas ahí pasó una horita y pasó una miren cómo se levantó la tierra mire cómo se levantó la tierra yo creo que no es trucha esto es una barracuda una barra acudita la barra acudita la bala haciendo de la suya con esta barracudita pequeñita pero divertido lo platea y todo este señuelo aquí en el medio mira cómo lo hace como que llamarle más la atención y si te lo encuentras de frente imagínatelo y así que plan 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 ya de la orilla salió que lo que vienen aquí atrás son trucha son truchas yo le dio 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 qué clase yo creo que está si tiene más de 20 guau qué clase sin duda que este señorito es asesino miren los dienticos que tiene miren los dienticos que tiene y con quien se encontró es buena esta bala porque cuando tu ves que ellos le zumba la trucha a veces no se decide por completo entonces tu se la mueves un poquito y se la paras y viene hundiéndose hacia esa bala y se la come mira otra, otra, otra están activadas las truchas ese señor la bala se las trae compadre, se las trae si esta entre 15 y 19 se va para la casa esta no esta tan tragada como la otra vamos para arriba 15 y 19 y se va para la casa ya va, ya va que puede causar un problemita 15 y 19 y se va para la casa uff, se va para la casa no llega a 17 desde la colita desde la colita no llega a 17, se va para la casa recuerden que ahora en la dinámica de las rifas shimano vence pueden ganarse por 5 dólares un stradi en combo con una vara vence de alta gama con garantía de por vida o un trans 200 o 150 también en combo con una vara vence con un surtido de señuelos recomendado su línea la herramienta de pesca y su bolso de viaje o de pesca resistente al agua todo eso que te ganas es solo para irte a pescar no te hace falta más nada más nada te hace falta pescar puede ser un principiante y ganártelo y puede ser un experto y sabes lo que cuesta tener este par de equipitos y lo que significa así que por 5 dólares te puedes ganar estos grandes premios participa te dejo en el enlace en el perfil o vas a la página www.vencelures.com y en la sección de rifas ahí participa te esperamos